si el vídeo te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos así añádete dándome like en facebook y siguiéndome en twitter para estar en contacto abajo en la descripción hallarás links directos te ha hablado dros y te deseo buenas noches